¡Suscríbete al canal! 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 Natalita, Javier Reychul. ¿Y qué sentiste? ¿Qué sentiste? ¿Soy tu hija o no? Entonces, soy tu hija. Love you all. Ya, ¿qué sientes de mi santo? Mariana, ¿qué sientes? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero qué hermosa. Qué linda. Qué linda, ¿sabes? Dino, Dino. A ver, a ver. A ver, a ver. Oh, my God. No, no. No, no. No, no. Esta. No, la cita. No, no. No, no. No, no. No, no. Matalita. Happy birthday Matalita. Happy birthday to you. ¡Param, pam, pam, pam! ¡Cumplea! ¡Esa, no! ¡Ah, modelo! ¡A ver, a ver! ¡Esa, sí! ¡Suscríbete! Hola, hola. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. ¡Feliz Navidad! 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 Miren lo clasic que es La mas clasic de todos ¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! Si quieres uno, te llamo Si contigo yo la paso bien Así que amor, con un par de corazones Yo te quiero, no vuelvas a mí Aunque tus años que necesito Eh! 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 ¡Cámonos a mi! Eh! 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 Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Migue tiempo, sigue el espacio Dale, dale, dale Y soy mi casa de la casa Subtítulos en T sentido No es solo No siempre 때문 No siempre Solo Ok, llegó la hora de la chanchada Miren cómo quedó la torta que me mandó París Dios, mami, a partirla Quiero tomar una foto Ya, pues ven Vamos Camila, tú puedes A ver, vamos Camila, eso Venga, esa ¿Qué tal les dotes, ah? You could do it You could do it No, 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 no